Si hay algo que sabemos los campanenses es salir adelante en tiempos difíciles. Vivimos muchos momentos complicados a lo largo de nuestros 135 años de historia y juntos logramos salir adelante. Ser campanense es tener el tesón para superar los peores momentos, como pasó en 1903 cuando cerraron los talleres del ferrocarril y cientos de familias perdieron su fuente de ingreso. O cuando un incendio destruyó el frigorífico en 1924 y dos años después cerró definitivamente, generando la mayor crisis económica de la historia de la ciudad. A lo que se sumó que en 1934 sufrimos el incendio más grande de la historia de la ciudad. El 90% de los habitantes de Campana huyeron de sus hogares. Pero el fuego no pudo con el espíritu campanense. Y también superamos eso, logrando en pocas décadas recuperar el esplendor y la pujanza que caracteriza a nuestra ciudad. En los 80, padecimos inundaciones que afectaron a miles de vecinos y que hicieron que muchas familias abandonaran definitivamente nuestras islas. Pero otra vez logramos sobreponernos y salir adelante. Seguimos creciendo y desarrollándonos como ciudad. La crisis del país nos puso ante un gran desafío en 2001, cuando entre el 19 y 20 de diciembre se saquearon docenas de comercios en la ciudad y otra vez parecía que comenzaba una etapa negra de nuestra historia. Hoy enfrentamos uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Luchamos contra un virus invisible y con nosotros mismos, con nuestra ansiedad, con las ganas de salir y de abrazarnos. Ahora, más que nunca, necesitamos fortalecer la unión. No estamos solos. Estamos juntos y somos más que nunca. Cuando nos volvamos a encontrar, que el abrazo sea tan fuerte, que no nos olvidemos todo lo que pasamos. ¡Feliz día! ¡Compana!